alrededor de los centros comerciales, etc. Entonces, siempre en diciembre, en los países capitalistas, se incrementa el empleo. Tiene que haber una disminución de desempleo. Bueno, en Estados Unidos y en los países desarrollados no hubo disminución del desempleo, al contrario. Se incrementó el desempleo. Hubo más desempleados que en el mes de noviembre, que en el mes de octubre. ¿Y qué pasó en Venezuela? En Venezuela disminuyó el desempleo. De nuevo, las cifras en diciembre fueron una continuación de lo que ha venido pasando durante muchos meses, de hecho, durante muchos años en Venezuela, que ha sido una disminución progresiva, permanente, sostenida del desempleo. Como un indicador importantísimo que el presidente señalaba y que tiene que ver con cuál es la magnitud de la crisis en los países capitalistas y cuál es la magnitud de la crisis que ellos están anunciando para Venezuela. Que no se traen ni siquiera a reconocerla en los países capitalistas, pero sin embargo sí la anuncian para Venezuela.